La influencer y torombolo con peluca Mariana Grimaldi fue criticada por promocionar a Claudio Sheinbaum en redes sociales Ya saben, de manera muy orgánica Justo como los vendidos del Partido Verde Influencers, dejen de hacer eso Todos nos damos cuenta que están vendiéndose descadradamente Tan descarados como los excelentes logos que ha tenido el O4T en materia ecológica Sin duda tienen mi voto Ya me apostaron Me han apostado